¿Cuál es el panorama del día de hoy? Y el panorama actual de nuestro distrito, de nuestra localidad, es no poder dejar de desconocer el triunfo arrasador del oficialismo. Primero que nada, lo que nos arroja esto es redoblar absolutamente las fuerzas para encarar el 23 de agosto, ya que la diferencia abismal de votos que hubo es remarla muchísimo y ponerse a trabajar. Ni más ni menos que lo que veíamos haciendo, pero redoblándolo y obviamente no desconociendo la voluntad general de nuestros vecinos, de nuestros ciudadanos, de nuestra gente, que obviamente ha elegido seguir confiando en nuestra presidenta y en nuestro intendente en lo distrital. Creo que lo interesante es volver un poco para atrás con el diario del lunes, es más fácil contar toda la historia. Y en primer lugar, ¿cómo ha visto esta historia usted? ¿Cómo la he visto? ¿Como política? ¿Como política? Creo que eso puede haber dos visiones, una como ciudadana y una incursionando en política y viendo que ha sido una coalición que han armado un frente para presentarse en estas elecciones. Claro, sí. Sin dudas, en principio, esta alianza que se ha hecho entre Denarváez y el alfonsinismo, en apariencia o en principio y en final, por lo visto, por los resultados que han arrojado las elecciones, no ha sido del todo lo que se esperaba. Bueno, hay un entretimento de lo que había sacado Francisco Denarváez en las pasadas elecciones de 2009. Nosotros acá teníamos 35 puntos más o menos y en la actualidad no logramos el 9%, sacamos estos 75. Con lo cual, ¿qué nos queda a pensar? Yo no soy quien para cuestionar las alianzas que se hacen en la cúpula. Pero bueno, en apariencia no ha sido óptimo y habría que rever las situaciones, ver cómo se va a seguir trabajando. Y de acá en más nos queda a los candidatos una tarea impresionante, redoblar fuerzas, como le decía, para llegar victoriosos para el día 23 de agosto. Esto ya es casi un hecho que el oficialismo con su casi 50% ha arrasado con todo. Es entender el mensaje más que nada. O sea, si bien yo en lo personal o en lo distrital vamos igual por la intendencia, haciendo honor a la verdad es bastante complicado, no hay que desconocer que ha sido abismal la diferencia, 40 puntos arriba tenemos. Pero bueno, seguir trabajando, por supuesto. Las elecciones no se terminan el 23 de agosto. Sí, pero al margen de eso, y se me está ocurriendo ahora, y no lo hemos charlado ni siquiera fuera de micrófono o algo, pero sí he leído algunas declaraciones de candidatos que acompañaban en las listas concejales que hablaban de la falta de instalación de la candidata intendenta que la tendrían que conocer más. Y se me está ocurriendo ahora pensar que quienes han dicho eso son del Partido Centenario, que se supone que tienen un piso, que tienen un cabal. No han defleccionado ellos también, o la gente de alguna manera no ha querido acompañarlos a ellos también, porque ellos son representación también de una expresión política que hay en una coalición. han tratado de cargar las tintas en la falta de conocimiento de la candidata intendente. ¿Pero qué responsabilidad le cabe a un partido centenario como el Radicalismo que no pudo mantener una media histórica de votos en lo local? Sí, por supuesto. Como usted bien menciona, partido histórico y centenario, o sea, el desconocimiento de la candidata acá es manifiesto. De hecho, nuestra campaña, como yo lo dije en muchas notas anteriores, era muy light hasta el 14, al solo hecho de que nosotros no teníamos internas. Pero haciendo mención a su pregunta, la gente no solamente vota por el candidato, el primer nombre, o sea, acá tendría que traccionar primero que nada a Alfonsín, que es la cabeza, digamos, de nuestro partido. Segundo tracción sería Francisco de Narváez y tercero lo local, yo. Pero hay 10 concejales que están atrás míos que la gente también tendría que haberlos votado. Y no solamente eso, sino que hubo una inmigración de 6.000 votos, más o menos, porque obviamente metieron boleta cortada. Pero bueno, creo que a quien le quepa el poncho tiene que ponerse, lo dice el antiguo refrán. Es bastante complicado el tema y tampoco es mi deber herir susceptibilidades, pero yo creo que cada uno acá debe aceptar sus roles, sus derrotas y sus triunfos. Lo que a mí compete, si la gente no me votó, puede ser, no creo que porque no me quiera, porque en un lugar también dijeron no, porque no quieren a Moira Ryan. No pueden querer lo que no conocen. Con lo cual, si bien necesito hacerme más conocida por los vecinos de mi localidad, todos tenemos que trabajar en conjunto, como políticos. En este momento, hasta ahora, veníamos en una alianza de radicales y peronistas. Deberíamos haber trabajado todos en conjunto, y no unos por un lado y otros por otro. Yo creo que esto hay que hacer un mea culpa. Y acá no hay más cosas que hacer que trabajar y ser claros en el mensaje. Yo haría más hincapié no solo del desconocimiento de una persona, de un nombre, de una candidata, sino también en transmitir el mensaje, como le decía. Acá fue muy claro, la sociedad dijo, queremos a Cristina y queremos a Zúcaro, en este caso. Con lo cual, ellos están bien con la gestión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Redoblar la gestión. Mi candidatura se fundó siempre en un plan de cuentas claras, en un proyecto de administrar bien los recursos que tenemos. Pero si los vecinos piensan que si Pilar tiene 700 millones de pesos para administrar y los administra bien, ahí se crea una reformulación de una problemática para nosotros. ¿Me entiendes? Otra cosa que se me ocurre pensar en este momento es, ¿hasta qué punto influyen? No sé si se puede decir así, pero creo que es la manera más entendible para el común de la gente. ¿Cuánto influyen las miserias humanas o los egoísmos personales para no poder aunar en pos de un objetivo superador que se puedan juntar todos los integrantes? Y no estoy hablando solo en el caso de Pilar, es algo que se está viendo en casi toda la provincia, que más allá de que la elección no fue buena en ningún lado para lo que fue la oposición, pero en ningún lado se escucha el mensaje. Es decir, bueno, a pesar de que no fue buena, tratar de unir todo lo que hemos trabajado separado para poder superar en la que viene. Esta es una elección atípica, creo, históricamente esto no ha sucedido. Es realmente atípico, nadie se esperaba, creo, este resultado. Si bien las estadísticas hablaban claramente de que el oficialismo ganaba, nunca se esperó que fuera por tanto. Y más allá de los fraudes y demás cosas que se dicen, hubiere fraude o no, el triunfo está y fue abismal. Acá no queda otra cosa que trabajar en conjunto, siempre. O sea, debería ser así de entrada, pero bueno, ante estos números que tenemos en este momento, acá no queda otra, no queda sacar de la galera un conejo. Acá si no nos unimos entre todos, no entra nadie. O sea, fuera de cámara hablábamos eso. Con el resultado que arrojó el 14 de agosto, no entra otro concejal que no sea del oficialismo, con lo cual es gravísimo. Entonces acá sí hay que unir fuerzas de todos, no solamente desde nuestro espacio, sino de todos los espacios, para que por lo menos haya una oposición. Y que la oposición, por supuesto, sea real. Entonces yo, mi sentimiento es la unión. Sin dudas tenemos que unirnos, más que nunca. Ese es el pensamiento sur. Ahora, en la racionalidad y conociendo todo el espectro político, ¿no es pensar en una utopía de que se vayan a rear banderas en busca de tratar de armar una unión que sea real y que sirva también como contrapeso al poder que se va a construir acá? Tiene que armarse, tiene que armarse, tiene que armarse una oposición real. Ahora, las cuestiones personales de cada uno de los candidatos, si bien uno se las puede imaginar, no las puede manifestar públicamente, pero se debería trabajar fuertemente para que haya una oposición y que esa oposición siga sosteniéndose absolutamente real. ¿Por qué cuando alguien se dedica a la política, tiene una manera de ser, una forma de mirar las cosas, por qué debería dejar de ser como es en la política? Una pregunta complicada. A ver, ¿por qué cuando uno no es político se imagina una cosa y después cuando es político es de otra? Claro que hay gente que dice, si decís esto, no es políticamente correcto. Y lo que pasa, claro, yo me amparo en que como vengo incursionando desde hace pocos años en la política, a veces puede quedar políticamente incorrecto lo que digo, pero yo transmito una realidad. Carlos, yo transmito la realidad que vivo como ciudadana y que me ha tocado en esta ocasión integrar una lista. Si es políticamente correcto o no, yo lo digo igual. Soy una ciudadana y siempre he velado y quiero, y salgo con las banderas de lo que es ser un vecino, de lo que es ser una ciudadana y de lo que es ser mujer, por supuesto. Con lo cual lo que pienso lo digo, como política, como ciudadana, como vecina, como madre, como esposa, como todo. Lo voy a seguir diciendo siempre. Si es políticamente correcto o no, pido disculpas. Si me equivoco, a quien le lastime lo que digo. Pero yo creo que uno tiene que ir con la verdad y con la transparencia. Quizás no sea políticamente correcto, pero así es. Dígame una cosa positiva que haya encontrado en la política y una negativa. Pido una nada más, no pido que entremos a hablar de muchas cosas, de todo. Una cosa positiva, bueno, es conocer cada vez más gente que está dispuesta a trabajar y que quiere involucrarse más en política. Me ha tocado el día de la fiscalización, yo estuve muy contenta. Y acá saquemos los resultados y demás cosas. El día de la fiscalización, como le decía, participó en la novena gente muy joven. Chicos de 20, 24 años que nunca habían incursionado en política, salvo a través de su voto. Y en esta ocasión no solamente fiscalizaron, sino que andaban conmigo para todas partes. Y escucharlos a ellos decir que les gustaba la dinámica de la política, que les gustaba el mensaje, que les gustaba esto de ir, ver las escuelas, reponer boletas y demás. Es un principio que son futuros dirigentes. Eso es una de las cosas buenas que me tocó ver esos días. Bueno, y sin fin de cosas le podría nombrar muchísimas, como usted dijo. Pero es lo que arroja lo último, ¿no? De que la gente joven tiene muchísimas ganas de participar en política. Eso me pone muy contenta porque son nuestros futuros dirigentes, por supuesto. Y cosas feas tengo también, bastantes. Pero yo creo que no solamente es la política. La política es una institución que está compuesta por hombres y mujeres, que obviamente algunos son buenos y otros malos. Y uno se encuentra con gente que realmente dice una cosa y hace otra, te muestra una sonrisa y por detrás te clava un puñal. Y eso es lo que me ha tocado ver de este lado, que no me gusta mucho. Pero sigo sosteniendo que es una institución como tantas otras y hay cosas buenas y malas. Este es un bichito que cuando pica, deja sus efectos por mucho tiempo. ¿Cómo va a seguir esta picadura en el futuro? Voy por más. Voy por más. No se termina el 23 de agosto. No se termina el 23 de agosto. No se termina el 23 de agosto, ni termina en 2013, ni en 2015. Porque como usted bien dijo, es un bichito. Yo digo que esto es totalmente adictivo. O sea, esto es una vocación. El político, el militante, lo hace de vocación. Deja su casa, su familia, sus hijos. Acá puede dar fe mi hija, que no le gusta la política. En ocasiones me dice, mamá, dedícate a la profesión y no hagas política que no estás con nosotros. Pero esto es una vocación. Es una vocación de servicio. Y quien lo vive, quien es militante, lo sabe. Esto no se puede dejar. No puede decir, bueno, mañana corto en esta elección, trabajo y después. No, no, no. Esto es un vicio. Esto no se termina. Se termina y lo acompaña a uno a la tumba, creo. Es maravilloso. Y más cuando uno en realidad puede hacer cosas por nuestros vecinos. Cuando uno puede hacer algo por nuestra sociedad. ¿Cómo va a ser para, en este crecimiento que está tratando de proyectar, para acomodar todo en su justo lugar? La madre, la mujer, la esposa, la política, la abogada y no sé cuántas cosas más. Bueno, ahí hay una cosa que no tengo que acomodar que es esposa. No soy esposa de nadie. Por ahora, ¿no? Es hoy divorciada. Pero se puede. El día tiene 24 horas y sin clonarse se puede, se puede. Se complica bastante, pero se puede. Yo de hecho estuve casi tres meses sin ejercer mi profesión porque le dediqué todas mis horas a la campaña. Cosa que ahora he retomado en estos días. Y se puede. A la mañana yo sigo llevando a mis hijos al colegio. Me levanto seis y media de la mañana, preparo el desayuno, los llevo al colegio. Después me dedico a mis actividades políticas y laborales. Sigo con mis hijos y con todas mis actividades. Se complica, pero se puede. Uno siendo un buen administrador, no solamente de los recursos económicos, sino que también del tiempo. Se puede. Como le pregunto siempre, ¿cómo cerramos esta nota? ¿Cómo cerramos esta nota? Como siempre también. Agradeciendo, por supuesto, que no tuve oportunidad con usted, a todas las personas que nos acompañaron en las elecciones primarias. Que fue mucha gente a pulmón. Que eso por eso te comentaba lo bueno que queda, ¿no? A pulmón realmente nos ha acompañado familias completas. Chicos, me refiero a chicos menores de 18 años que han salido con nosotros a caminar la calle. A los periodistas, por supuesto, que nos han acompañado siempre. Tanto a vos como a todos los periodistas locales. Siempre han estado. A todas las personas de nuestras familias. A nuestros vecinos. A los que no nos votaron también, por supuesto. Porque a veces es digno. Me ha tocado en una oportunidad estar en una charla. donde salta una señora a favor del oficialismo. Y la querían callar. Y yo le digo, no, es bueno que nos comente, diga su enojo. Y eso siempre es bueno, siempre aporta. Las críticas siempre son constructivas. Por eso la podemos cerrar de esa manera. Solamente con agradecimientos a todas esas personas que les mencioné antes. Que nos han acompañado. Y el mejor deseo, obviamente, para los que quedan. Y duplicando las fuerzas, por supuesto, para poder tratar de que nuestros compañeros integrantes de la lista integren una banca en el Consejo Deliberante. Redoblando fuerzas. Y que nos acompañe la salud también, por supuesto. Y con un enorme saludo y cariño a todos. Y que es posible lograr un cambio. Y que solamente a través del voto se puede manifestar. Y que también entendimos el mensaje. Que vamos a tratar nosotros de reconocer nuestros errores. Y modificarlos, por supuesto. En pos del bien común, que es lo único que al menos yo busco. Y me imagino que la mayoría de los políticos también. Gracias. 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 Gracias.